Y son planos en el sector sur sureste a 7 kilómetros por hora. Podríamos ir viendo algunos puntos de la ciudad capital del país, mostrándoles cómo está el tránsito, mostrándoles cómo está el tiempo en el inicio de este vídeo. Por favor, si pueden ver las imágenes de las pruebas. Para ver un poquito, ahí está, esta es la ruta mariscal Estiva Rivia, que es la Universidad Nacional de Asunción. Y el porcentaje de humedad después llega a 98. Son planos en el sector sur sureste a 7 kilómetros por hora. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo para este dominio? Habla de algunas llovinas para esta mañana, habla de lluvias dispersas para el recurso de la tarde y también lluvias dispersas para la noche. Mientras que para los próximos días. ¿Y ahora qué hago? Dios mío, decía antes Humberto Padre Nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Vamos a ver el pronóstico del tiempo, por favor, para los próximos días, si se puede también. Compartimos este planito. Les vamos a mostrar dos goles de paraguayo en el fútbol extranjero. Bien, dos golazos. Mientras, insisto, la temperatura máxima para esta jornada, para hoy, Asunción y Área Metropolitana, 22 grados. 22 grados. Bueno, les decía, pronóstico del tiempo para las próximas horas. Teniendo en cuenta que tenemos feriados. Y se fijan que dice domingo 17, la mínima, 21 grados la máxima, con alguna lluvia. Pero para mañana también alguna lluvia. 14, la mínima, 19, la máxima. Para el martes, 12 grados la mínima, 18, la máxima, día feriado. Para el miércoles también, día feriado, 12 grados la mínima, día de la madre, 19, la máxima. Y para el jueves sin lluvia, también 15 grados la mínima, 20 grados, temperaturas máximas pronosticadas. Francesco, ¿cómo anda? Buen día. Hola, Carlos querido, ¿cómo te va? Bendecido Arategui para vos, para Mudejara, para todo el equipo de la radio, para toda la gran audiencia de la 1020 AM. Yo estoy arrancando con todo, con la mejor energía de este domingo. Domingo de bacheo. Hay convocatoria para bachear, señor Carlos Baez. Específicamente los jóvenes de la organización Bacheando P.Y. Anunciaron el arreglo de varios baches de la transitada Avenida Mariscal López para la mañana de hoy. A las 8 de la mañana van a estar sobre la avenida Fernando Lamora y Mariscal López, específicamente bacheando. Solamente esa moda información en este Arategui de lluvia. Sí, señor, en Budejara. En Villavio. Bacheo. Y por la mañana, ¿qué pasa por interés? A ver, Francesco, ¿cuál afectemos a poner ahora en el Carlos? Estamos creciendo, Budejara. Impresionante. Y eso, esa es una buena señal. Ayer en Budejara, como usted no pudo estar en la encarnación, Carlos Baez me pidió que yo haga el trabajo en Budejara. Espero haber llenado las expectativas. Sí, satisfactoriamente. Sí, enseñamos bastante la encarnación de guaraní. No, ¿tanto como que enseñamos? No, ¿verdad? Me estaba fijando que... Oye, ¿qué fecha dijimos? 12. 12 del día es la primera. Ahí, ahí. Y también es el día del Poyerugo. Ah, ¿no? Sí, sí. El día internacional del Poyerugo. Sí, diría, señor. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chismoso, gracias. Entonces, ¿no, no, 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 no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo pensé que era el Poyerugo del punto de vista del lorito. Es que no se podía dejar a su señora. No, 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 no. No, pero, pues, ese... Es que anda mucho por la casa. Se suele decir, ese es un Poyerugo. Sí, sí, sí. Ah, mira. Pero siempre... Se cuenta que es cosa que no tiene que contar. Así mismo. La lleva. Y a veces inventa. Sí, sí. También. O sea, es gran chismoso lo que... Pero hablando de las enfermeras, muchas felicidades a las enfermeras. A todo. El jueves estábamos viajando a Encarnación y en Ita. Y nos encontramos con un grupo de enfermeras que estaban celebrando por adelantado el Día de las Enfermeras. Y así que un cariño grande para cada una de ellas. Y para todas las enfermeras, me pregunto, todas las licenciadas, todas las personas que se recibieron de enfermería o de enfermera, digo, o que estudiaron en enfermería, ¿será que tienen todo el trabajo? Bueno, ese siempre es un problema. Yo conozco y formo parte de la casa, de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, de la UNAM donde se han formado prácticamente la mayoría de las enfermeras. Pues la carrera, digamos, que empezó el doctor Andrés Barbero en su momento. Y lastimosamente muchas de ellas, por cuestiones constantes de trabajo, han tenido que mirar. Hoy varias de las enfermeras están por España, Italia, Canadá, Estados Unidos. O sea, es que... Y a diferencia de repente, voy a dejar de lo que es el sector médico, ¿verdad? Que le consideramos lo que son, porque son superhéroes. Esa es una realidad. Pero el sector de la enfermería no es tan valorado. En el discurso, generalmente en la información se habla más del sector médico. Insisto, eres solo superhéroes, pero también las enfermeras. Y estoy leyendo el libro del doctor Ramón Isaias Fretes, El rigor médico durante la guerra del Chaco. Tremendo libro, recomendadísimo. Y habla justamente sobre el trabajo de las enfermerías durante la guerra, ¿verdad? A la hora de dar la anestesia, cómo se dormían porque no había protección. Tremendo trabajo de las enfermeras en Paraguay, históricamente y actualmente con todo lo que tienen que sufrir. Y es encomiarle el trabajo desarrollado por la Asociación de Enfermeras de Paraguay, que en los últimos años logró muchas reivindicaciones que son fundamentales para el ejercicio de la profesión dignamente. Así que, un saludo cordial. Y que le cuida al que tiene dolor. Día Internacional de la Enfermería. Celebramos participando de la Santa Misa en la Basílica de Cacupey. El poder económico en los cuidados. Dice este comunicado, pronunciamiento de la Asociación Paraguaya de Enfermería, organización con 76 años de historia, de luchas y conquistas en beneficio de esta noble profesión. La pandemia ha permitido visibilizar la entrega, el amor y la dedicación de la enfermería en el mundo. En nuestro país también han tomado la aposta del cuidado. No fue una limitante no disponer de la herramienta básica. La inmunización, vacunas, afrontaron la grave situación de salud del país con sus vidas. Por ello, hoy rendimos homenaje a las 72 enfermeras que han perdido la vida en esa dura batalla que jamás olvidaremos en la pandemia. 72, o yo, Manu, entre enfermeras y enfermeros. 76 años de historia tiene esta asociación. Dos grandes problemáticas que deben ser atendidas. La migración y el gran número de desempleados. Acá está lo que yo preguntaba hace un ratito. La promulgación de la ley 6.625 constituyó un paso importante. Aún sigue una gran brecha que atender las condiciones laborales seguras contempladas en las legislaciones, pero incumplidas hasta la fecha. Más de 12.000 enfermeras contratadas en el Ministerio de Salud Pública, sin seguridad social, sin cobertura de seguro médico y con contratos por seis meses. Situación que genera una gran intranquilidad e incertidumbre. Falta de pago por el trabajo en el turno nocturno y días festivos, ejemplo Navidad y Año Nuevo. Falta de seguridad laboral. No podemos dejar de mencionar y lamentar la muerte en su lugar de trabajo por el estallido de un autoclave en el hospital de Mariano Roque Alonso, de la licenciada Claudia Zamudio, que dejó dos niños menores huérfanos. A dos años de la trágica situación, el expediente duerme en la fiscalía de Mariano Roque Alonso. No han recibido ningún tipo de indemnización hasta la fecha. La gran inequidad salarial en el Instituto de Previsión Social. Más de 900 personal de enfermería con salarios menores a 2.900.000 guaraníes, cuando el salario piso a nivel país es de 4.620.000 guaraníes. El 22 de mayo, dice este pronunciamiento de las enfermeras, convocamos a la Movilización Nacional de Enfermería por nuestros derechos. El presupuesto, acá hay una serie de puntos, dice el presupuesto para el año 4, para el ingreso a la carrera, el presupuesto para la promoción de subnivel, por la desprecarización de los contratados, estabilidad laboral de los contratados por el concurso de títulos, méritos y aptitudes para el primer empleo en todas las instituciones, IPS, Hospital de Clínica, Ministerio de Salud. El respeto a la jubilación del personal de enfermería y a la presidenta del Sistema Nacional de Salud y al Ministro de Economía, solicitamos una mesa de trabajo para abordar la situación y plan que mejora para la profesión de enfermería. Mirna Gallardo, ¿cómo le va, licenciada? Feliz día, buen día. Buen día, muchísimas gracias, Carlos, a vos y a todo el equipo. Acá nosotros tempranito compartiendo este domingo en Yanduti y bueno, como mínimo podemos llamarte y dar tu fuerte abrazo, recordar a los 72 o a las 72 enfermeras que fallecieron durante pandemia y por supuesto, acompañar este reclamo que están haciendo permanentemente, Mirna. Sí, realmente es un reclamo, ya es una deuda histórica, ¿verdad?, con el personal de enfermería, por eso solicitamos, ¿verdad?, una agenda enfermería para su desarrollo y fortalecimiento. Y no podemos dejar de mencionar situaciones duras, difíciles que ha vivido toda la familia de enfermería con la pérdida en pandemia de 72 enfermeras y también la situación trágica de la inflexión del alto clave en la cual pierde la vida una colega en su horario de trabajo, sirviendo. Y hasta la fecha, el caso está en la fiscalía de Mariano Roque Alonso, duerme en la fiscalía, no hay respuesta, hay dos niños que han quedado huérfanos y bueno, esa es la situación. Sí reconocemos pequeños pasos que pudimos dar, pero todavía falta mucho, mucho que trabajar con el personal de enfermería. Sí, teóricamente mucho por trabajar. Ustedes hoy celebran el día, esta es la institución, digo, la asociación tiene algo como 70 años por ahí. Y estaba viendo que hay una movilización el 22, la próxima semana. Sí, el 22 tenemos una movilización, por eso también pedimos a la ciudadanía que en la comprensión no vamos a dejar descubierto ningún servicio, pero sí tenemos que, como es, manifestarnos solicitando las condiciones necesarias para el ejercicio de la profesión, para seguir cuidando de la ciudadanía. También las autoridades deben de cuidar de las personas que cuidan de la salud. Es verdad, licenciada, antes que nada, buen día, licenciada, ¿cómo te va? Te saluda Francesco Fiorio. Mi respeto a usted y a toda la comunidad de los enfermeros y de las enfermeras del Paraguay en primer lugar. Vos sabés, licenciada, que recién justamente le daba una opinión a Campo de Jara, a Carlos y a todo el equipo, de que generalmente, inmediáticamente, en cuanto a la información, se habla mucho de los reclamos del sector médico, que, por supuesto, hay que decirlo, hay que honrar el sector médico porque son realmente superhéroes, pero muy poco se habla del sector de la enfermería, habrán cuantos reclamos, y eso por eso me parece muy interesante, la manifestación del 22 en primer lugar, y en segundo lugar, consultarte nomás, licenciada, ¿cómo es generalmente la respuesta del gobierno específicamente a los reclamos de la enfermería? ¿Hay un diálogo permanente, qué sé yo, con la ministra de Salud, con las autoridades del sector de salud? ¿Hay respuestas realmente o el sector de la enfermería sigue siendo un sector olvidado, por así decirlo? Bueno, nosotros estamos en diálogo con la ministra permanente, pero necesitamos avanzar a hechos, a una agenda que podamos planificar, bueno, de aquí a cinco años, a tres años, vamos a llegar a estos estándares con las medidas. El tema no está en el comunicado, pero el tema de capacitación, esto es autogestión para el sector salud en general. Entonces necesitamos dar ese paso, si bien la ley 76-25 constituye un avance para la profesión, pero como las inequidades que hay son tan grandes, tenemos el código laboral, la ley 16-26, la ley de enfermería donde establece el pago por el turno nocturno y nunca se ha pagado. Entonces necesitamos empezar a planificar, bueno, vamos a empezar a pagar 5%, 10% de los 30% que le corresponde al personal que hace turno nocturno. Y los días que es ya, lo festivo, Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, eso no se abuna a adicional absolutamente nada. Tenemos los contratados que este año en particular van a firmar un contrato por seis meses. ¿Qué previsibilidad puede tener un contratado firmando un contrato por seis meses? Ni un crédito a un año puede hacer. Entonces tenemos más de 12.000 enfermeras que no tienen seguridad social, que no tienen un solo guaraní con seguro médico. Entonces, y el personal tenería esta respuesta, cuida 24 horas los 365 días del año. Entonces, esas cosas son las que necesitamos hacer una agenda. Por eso le pedimos, no a la ministra como ministra, sino a la presidenta del Sistema Nacional de Salud que abarca a todos los entes. Porque la presidenta es la que rige nuestro sistema de salud. Licenciada, me llama poderosamente la atención algo que mencionaste dos veces desde que estás al aire. Es el hecho de que los enfermeros no cuentan con seguros médicos. Acá estoy viendo que serían 12.000 a nivel nacional que no cuentan con seguros médicos. Y me gustaría puntualizar nomás esto, licenciada, porque me imagino que en los cálculos está que un enfermero se pueda enfermar teniendo en cuenta que cuida a personas enfermas. Es decir, el enfermero está muy expuesto a las enfermedades. Entonces, en caso de no tener el seguro médico, insisto, licenciada, son 12.000 los enfermeros que no cuentan actualmente con el seguro médico. No cuentan con el seguro, se enferman, y ustedes tienen que pagarse el tratamiento de esa enfermedad por ayudar a otro enfermo, licenciada, en pocas palabras. Así mismo, así mismo. Tenemos que reangular por algunos de los centros asistenciales, ser atendidos, ¿verdad?, pero no tenemos ninguna cobertura de seguros médicos como hay otros sectores que cuentan con seguros de amplia cobertura. Entonces, tenemos este grupo de contratados de enfermería que se encuentran en esta situación. Entonces, nos vemos obligados a tener que salir a las calles ante esta situación. El hecho de Mariano López Alonso, la muerte de la licenciada Claudia Samurio, a dos años, sigue dormido el caso en la fiscalía de Mariano. Entonces, le pedimos también al fiscal general del Estado que ponga atención a este expediente, de modo que encontremos el proceso adecuado, que siga el proceso para que encuentren justicia estos niños, que eran dos niños huérfanos. Gracias, Mirna. Te saluda David Aleano. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Quería, de paso, felicitarles a todas las enfermeras en este día, pero también por el otro lado, acá, con Carlos Valle y con Francesco, manifestar esta sensación de tristeza, ¿verdad?, por el hecho de que toda la gente tan calificada como ustedes, formada en el ámbito de la universidad, hoy tiene que prácticamente vivir en condiciones, hablando así, claro, hasta miserables, ¿verdad? Ustedes son las personas a las que se les requiere, se les exige atención, de todo. Pero, sin embargo, el propio Estado y las instituciones responsables en este caso ni siquiera le hacen caso a los reclamos que están planteando. De hecho, yo conozco esa lucha de tantos años y esta no es la primera, es simplemente una más de las manifestaciones que van a ser reclamando los justos derechos de las enfermeras en nuestro país. Por eso, por una parte, celebrar con ustedes, felicitarles por este día, pero por el otro lado también, esa sensación de tristeza, licenciada. Sí, así mismo. Es una situación difícil, ¿verdad? Celebramos nuestro día, instamos a las colegas a seguir brindando atención como siempre a todos los usuarios y también les felicitamos y agradecemos por todo lo que hacen día a día. Señora Mirna, un abrazo, felicidades, muchas gracias y mucha fuerza. Gracias a ti. Adiós, adiós, hasta luego. Mirna Gallardo es la presidenta de la Asociación Paraguay de Enfermería. Hoy se celebra el Día de las Enfermeras. Vamos a cambiar de tema un ratito. 6.25 de esta mañana, informe policial de un hecho ocurrido ayer en horas de la tarde en jurisdicción de Mariano Roque Alonso, tipo 1440 aproximadamente, sobre la calle Paseo de Fátima, casi Zaragoza del Distrito de Remanso de la ciudad de Mariano Roque Alonso. Víctimas, Gustavo Alejandro Chávez Espínola, un señor de 42 años, conductor y víctima fatal. El deceso se produjo ya en el Hospital Regional Grenda Hue y PS de Mariano Roque Alonso. Otra víctima, María del Carmen Duré Sena, acompañante. Acá fallece el conductor y se salva la acompañante. Según el informe policial, personas desconocidas a bordo de un automóvil de la marca Toyota Modelo IST de color azul. Personal de este departamento, al tener conocimiento del hecho, se constituyó hasta el lugar del hecho donde se encontraba personal de la comisaría jurisdiccional a cargo del subcomisario Antonio Acosta. Dice, se visualizó el automóvil que estamos viendo en el canal 17 de Tío y Andutí TV. Marca Toyota, Modelo Rouge, color gris. Dice, tenía impactos de disparo de armas de fuego. Dicho rodado propiedad de las víctimas posterior, se dialogó con la señora María Duré quien manifestó que se dirigían a su domicilio y fueron interceptados por un automóvil tipo IST de color azul, el cual los embistió y descendieron dos personas. Le intimaron a entregar el dinero, recaudación de la semana. Uno de los sujetos apuntó contra la integridad de su pareja y efectuó disparos, impactando por el señor Gustavo Chávez. 42 años. Una vez que se apropiaron de la recaudación, se debieron a la fuga y, por supuesto, dentro de lo que se sabe, no se sabe nada de estos delincuentes. Terrible caso. Plena tarde. Ayer en Mariano Roque Alonso y que compartimos con ustedes tempranito esta mañana estamos reiterando. Y hay otro caso, Francesco y Bohejara, que golpea el corazón. Tiene que ver con lo que pasó con una joven que decidió quitarse la vida. Según cuentan, lo hizo también con sus dos hijos menores, creo que tres y cinco años respectivamente, o que fueron en la zona del Alto Paraná. Esto ya se contaba el jueves, pero ayer se confirmó de que efectivamente el cuerpo hallado en aguas de este río y de la mujer que había anunciado tomó una decisión drástica en su vida. Así es, Carlos. Carmen Ruiz Díaz sería el nombre de la escribana en cuestión, ¿verdad? Lamentablemente, como bien mencionás, no se pudo encontrar el cuerpo de los niños. Con esto, evidentemente, se confirma lo peor porque al comienzo se manejaba la hipótesis de que ella se haya fugado, ¿por qué? Pero eso fue más bien el argumento de la señora quien era su suegra. Así mismo. Su ex-suegra. Noemí Álvarez. Exacto. Y que dijo, no, ella se habrá ido del país o entre otras cosas, ¿verdad? Y cuando se encuentra el cuerpo hay una reacción tremenda en contra de esta señora y hubo hasta escrache creo que en la última manera, ¿verdad? Hubo manifestación ayer en su casa, en frente a su casa en contra de Noemí Álvarez y sus cuñados. Fernando y Alma Fariña específicamente porque según comentan Carmen Ruiz Díaz sufría un hostigamiento sistemático si viene la palabra. Según se maneja la información, Carlos, ellos tenían una relación muy difícil entre la suegra y la mencionada escribana Carmen Ruiz Díaz pero esta relación o mejor dicho este malestar en la relación se profundizó después del fallecimiento de su esposo en el año 2021 a causa de un cuadro del COVID. Desde ahí es donde la doctora Carmen Ruiz Díaz ya no la pasaba bien y lamentablemente como bien mencionaste tomó la decisión de quitarse la vida tirándose a aguas del río Paraná. Es un caso muy raro, muy triste y ahora pendiente y ahora pendiente de qué pasó con los chiquitos, con la criatura. Si ella les llevó y al tomar esta decisión lanzándolos al río también o qué pasó porque hasta ahora el único cuerpo que se encontró es precisamente el de la escribana. 6,29 en la República del Paraguay. 34 años Carlos. Ella. Profesional. Y bueno, ¿qué pasa ahí? Llena de vida. Espera un ratito. Bueno, quiero mostrarles el diario digital de Anduti esta mañana. ¿Qué es el tema de Anduti? ¿Cómo es? ¿Qué es el tema de Anduti? ¿Qué es el tema Que sí, que no. Que sí, que no. Ah, no, no. Es así. Sí, es así. Histórico, ¿no? Es histórico. Sí. ¿Y cuándo es lo que vamos a ver? Es o no es. Ganamos. No, no, no. No, no. Con lazo. No, no, no. Con lazo. Pero Pedro Ferreira le está volviendo loca. No, pero no. No solo Pedro Ferreira. Escuché que ayer estaba auxilia y estaba Canese acá con con Leo a la mañana. Escuché algunos diputados senadores también tener una opinión con respecto. Esto es muy difícil de entender. Pero quiero ir a esto que dijo ayer Anduti el ministro de Economía y Finanzas Carlos Fernández Baldovino. En diálogo con Anduti el ministro de Economía Carlos Fernández Baldovino aseguró que los recursos obtenidos con el acuerdo de este tipo serán utilizados con eficiencia y transparencia. El funcionario descartó la posibilidad de utilizar dichos fondos en aumentos y pagos de salarios. Sería pésima una decisión de este tipo a severo. Estatales invasores otro título. Celso Cañiza denunció la ocupación irregular de sus tierras en Santa Rosa de la Guaraglia y San Pedro señalando que el ministerio público no investiga el hecho ya que los invasores son funcionarios del municipio. Y de la propia Fiscalía local. Veo, vea. Este es un tema para destacar orgullo para Encarnación. Ayer nos saludaste en Buencarra estábamos nosotros en Encarnación. Claro, de primera hora estaba yendo. Sí, señor. Y hablamos con la señora Mirta Washmut. Ella es la presidenta de este centro de ayuda al discapacitado de Encarnación y cerró el año 2023 con más de 16.000 atenciones en consultas y tratamientos de toda índole. Así lo informó la presidenta de la comisión directiva de la organización Mirta Washmut. El peor final, lo que les decíamos recién, la policía y la prefectura naval informaron sobre el hallazgo del cuerpo de Carmen Ruiz Díaz, la mujer que se habría lanzado al río, al río Mondaín con sus hijos de 3 y 5 años. Aún, como les decíamos también, no hay rastro de los niños. Vamos a mirar a continuación la primera plana del diario ABC Color jornada de este día domingo. Hoy es 12 de mayo. Primera quincena potestina. Ya, no hemos visto más. Hoy es 12 y con el feriado que es 15 ya esta semana ya entramos en la segunda. En el hecho premia con plata de asunceno a los nacionaleros dice ABC Color. Ciudad en ruinas derrocha encargos para leales. Yo puedo entender que encarnación es mucho más pequeña ¿verdad? Sí. Que asunción. Pero que puede tener también varias críticas y cuestionamientos el intendente. Pero tú y ya la diferencia. No, demasiado grande. La encarnación se presenta muy linda. Muy linda. Y sobre todo en lugares donde va la gente mira, recorre. Hay también problemas. Hoy discuten y tienen una tremenda discusión con relación al vertedero y al funcionamiento del vertedero incluso en el ámbito de la justicia. Ayer cuando la señora representante de la Contraloría Ciudadana Perla Riberos Sí, señor. Doña Perla comentaba un mejor dicho realizaba varias anuncias en contra del intendente de los GIT Carlos y yo no nos podíamos creer. O sea, yo personalmente no podía creer porque como bien dice Carlos uno hace el contraste entre capital y encarnación y es demasiado grande la diferencia. Sin embargo como bien dice Carlos hay cuestionamientos de hoy cómo debe ser al fin y al cabo. Plantatón en la Nueva Costanera Sur hay una fotografía a propósito octava edición del Plantatón se cumplió ayer en la Nueva Costanera Sur de Asunción a partir de la Avenida Colón venta acá está el rancherco venta de energía de Taipú a Brasil no será inmediata aquí se publicitó lo contrario no sé si para mí que se dijo desde el comienzo que va a ser que después de los de tres años si, si, en el año 2027 se dijo desde el comienzo vamos a hablar de este tema de la Gran Cabina hoy con invitados Fondo Monetario Internacional sugiere seguimiento informático de bienes de funcionarios sugestivo apuro de ESA para siderar indemnización víctima de usura pide a Ramón González 52 millones de dólares eso es 381 mil millones de guaraníes que lindo última hora dice solo habrá 200 millones de dólares más para gastos sociales en Intercubi Nacional 200 millones de más solo de más solo sí algunos están diciendo Carlos justamente estuve leyendo ayer un cálculo de Pedro Ferreira que el gasto tenía que subir unos 650 millones de dólares sin embargo van a subir unos 200 millones específicamente según cálculos del ingeniero Pedro Ferreira dice el título principal presidente ratificó que luz no subirá y que proyectan reformar el transporte están hablando de la posibilidad de presentar un proyecto de ley con relación al tema transporte ojalá Peña admitió que dicha suma es la adicional que se recibirá por año hasta el 2026 luego del nuevo acuerdo sobre la tarifa de Iteipú considerando que ya se percibían 400 millones de dólares la junta se volvió un búnker dice y pone una caricatura la junta de gobierno junta de gobierno partido colorado canasta básica sufre la sedia de las uvas transfugada cortará su secha queña en complejo de Pener empleado de la empresa del intendente de Lambaré define las licitaciones en donde en Lambaré que lindo sospechoso manejo de Guido González dice la publicación en primera plana de este diario y hay una entrevista a Marta Lagos directora fundadora de Latino Barómetro en Latinoamérica hay un declive sistemático de la democracia y el diario La Nación tiene cuatro títulos esta mañana el principal dice el noble oficio de cuidar la salud del prójimo lo que hablábamos recién con la señora Mirna Gallardo y Peña anuncia que buscará mejorar el transporte público también noticia destacada después habla también de bien arriba de tormenta solar extrema provoca auroras polares y hay una deuda pendiente con el cine paraguayo una publicación en las páginas 18, 19 y 20 del diario La Nación esta mañana hay un golazo de Matías Rojas holazo compañero de Messi en el Inter de Miami y una asistencia también tremenda yo no sé cómo terminó el partido final 3 a 2 o no porque estaba perdiendo sí estaba perdiendo remontaron ganaron 3 a 2 y la asistencia según estuve viendo en redes sociales es a lo Francesco Fiorio así te cuento estuve viendo en redes sociales que estaban preguntando eso Carlos Valls qué poñerudo que son mira me da un gol de Matías por favor en Nianduti TV colazo de tiro libre colazo y de surga por supuesto o sea punto importante Carlos mira que ahí creo que está mira el resultado estaban perdiendo 2 a 0 el Inter de Miami sí señor Matías provocó el primer gol vos sabes que Messi estaba siendo atendido en ese momento y se queja Lionel porque había sido que en los Estados Unidos ellos tienen la regla de que cuando un jugador es atendido tiene que quedarse como mínimo dos minutos fuera de cancha y cuando quería entrar Messi para chutar este tiro libre que finalmente chutó Matías el adentro le dijo tenés que esperar y ahí es que Messi justamente las cámaras le están enfocando dice con este tipo de reglas nos vamos a avanzar dice y atrás suyo Matías Rojas me tiene un bolazo solamente a modo de comentario y como te digo Carlos más adelante te mostró la asistencia a Matías Rojas una jugada con Messi y por qué pico más adelante ah bueno sabes por qué quiero decir si estaba Messi ahí no iba a patear Matías Rojas claro él es el capitán hoy el día de la enfermera dijimos hoy el día del boñerudo también ayer también siempre diariamente algo interesante por ejemplo de eso que estamos mencionando hoy también es el día en la parte del santoral de San Nereo Santo Domingo de la Calzal San Aquileo San Germán San Modoaldo Modoaldo un nombre como es Monoaldo 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 y San Pancracio no es Pancracio sino Pancracio Santa Rictrudis son nombres de santos pero que llaman la atención siempre por ejemplo por qué se recuerda el tema del día de la enfermera porque hoy nació Florence Nightingale que era una enfermera británica que le indicó los derechos de la profesión de enfermería y ella había nacido en 1820 también el nacimiento del músico y compositor paraguayo Domingo Germán Céspedes en 1928 y de un consagrado y conocido bailarín y docente el profesor Domingo Barúa que nació en 1933 y también en la historia a una mujer extraordinaria que en tiempos de la segunda guerra rescató a tantos niños que en vida fue Irena Sendler que ella falleció en un día como hoy en el año 2008 son datos que creo que son siempre interesantes de tener como parte de esa conciencia histórica ayer me escribió un licenciado en Fondo de Ideología licenciado de la licenciatura que nos escucha siempre escuchó el mensaje que le mandaste a Carlos todos los días y me dijo que no sabe si se festeja en Paraguay pero que a nivel regional en varias partes específicamente en Argentina ayer se festejó con mucha fuerza el día del Fondo de Ideología que es muy importante en Budejar cuando una persona tiene cierta cuando no sé existe una persona con discapacidad ya sea de audición o de fonación así misma así mismo mejor dicho el fonaudiólogo ayuda muchísimo Budejar te lo digo yo porque en primer lugar a mí me ayudó pero a un familiar mío que tuvo problemas de audición desde el Vamos la fonaudióloga le salvó la vida en homenaje al recordar que hiciste una institución una escuela de fonaudiología que es para sobre la calle Brasil casi España muy bueno y otro dato interesante con respecto al tema de lo que particularmente siempre hablamos guaraní es increíble la situación especial en la que se encuentran los niños guaraní hablantes que padecen problemas de audición e inclusive de fonación sobre todo de audición ¿verdad? en algún momento en la casa hablamos guaraní y resulta que la mayoría de los que atienden estos problemas están preparados para hacerlos en castellano y entonces genera toda una problemática que hoy en día ya existen personas especializadas en el campo de la fonaudiología para atender a los niños guaraní hablantes ¿qué complejo me dejará hablar guaraní después de no hablar nunca en el sentido del acento de la ñ ¿verdad? ¿cómo cuesta un poco implementar eso? siempre entra como una segunda lengua es lo mismo que no hayas hablado inglés o francés y tengas que aprenderlo ¿verdad? siempre la persona tiene esa facilidad mental ya en su lengua de origen y hace un proceso debe ser un poco más lento por eso que siempre se recomienda el aprendizaje de idiomas entre los niños desde la temprana las criaturas pueden aprender hasta 3 o 4 idiomas a la vez es más complicado en un adulto porque inclusive el adulto comienza a hacer disquisiciones ¿por qué es así? ¿por qué asá? cambia la criatura hasta de manera lúdica jugando aprende idiomas hoy día estamos todos quemados vamos a ver lo que desea Francesco asistencia primero pase de Messi a Matías Rojas y un pase perfecto de Matías Rojas para otro gol del Inter de Miami la otra jugada por favor ayúden si ya le pasaste la jugada de la asistencia ya está está ahí en el grupo del laboratorio ¿está? sí 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 está pero otro dato interesante la cantidad impresionante de gente hay mucha gente impresionante pero el doctor Castaña Levin dice que este parece un torneo de EISA bueno imagina ver ahora esta jugada que para el segundo gol del Inter de Miami formación fácil pero el doctor Castaña Levin ya no juega ni el EISA con todo respeto el doctor no se vayan al fútbol no es ¿qué es lo que se creía el fútbol de usted? no hablando de eso se casó a su hijo Pedro anoche abrazo para Pedro y para María se casaron anoche en muy linda fiesta estuvimos compartiendo un rato con el doctor su señora esposa y toda la familia y los amigos ¿podemos o no podemos mostrar? no 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 ahí estamos ahí ahí ya ¿ya qué? ¿ya qué? ¿ya qué? Matías Rojas Matías Rojas sí y Matías Rojas comenzó la jugada Carlos la definición un poco para no decir otra palabra vos sabes que hay un fenómeno acá Carlos voy a dejar la audiencia ustedes saben mejor dicho de que cuando Lionel Messi no juega los estadios se vacían es más la entrada se cotiza más cuando Messi juega y cuando Messi no juega cae entre un 50 y un 60% y se nota justamente de eso estaba hablando la cantidad impresionante de gente que ocurre en un encuentro donde efectivamente Messi es el protagonista principal así es señor entre otras figuras Luis Suárez Sergio Busquets ahora ahí le pasan a los compañeros también las declaraciones de Lionel Messi cuando se queja sobre la regla que te comenté de los dos minutos para nada está Lionel no sé qué habrá dicho después del golazo de Matías Rojas pero ahí tienen los compañeros justamente si podemos poner con sonido ambiente queridos compañeros ahí está Lionel Andrés Messi Lionel Andrés Messi Coutini sería cándido ¿cómo? Cuchitini ah no es Coutini Couchitini entre paréntesis estuve hablando con Messi de Lionel Messi con todo el mundo en qué momento lo que hablaste y compañero de Carlos Baño soy Carlos le llamó un licenciado un fonodio lo que habló con Lionel Cucci el precio está metido al aire porque es que la gente escuche tenemos ahí las palabras de Messi ¿tenemos? ahí no, no, todavía no, llegamos en segunda pero bueno y concreto es que el líder de Miami comenzó perdiendo 1 a 0 terminó ganando 3 a 2 el protagonista no fue Lionel Messi fue Matías Rojas y punto importante también voy a dejar a Carlos en audiencia Diego Gómez todavía no está jugando el que hizo golazo fue Ramón Sosa Ramón Sito qué golazo qué golazo qué jugador Carlos en gimnasia en talleres en talleres perdón en gimnasia estuvo antes en talleres y fue contra independiente contra independiente de Avellaneda y ayer estuve viendo un periodista argentino no recuerdo el nombre hay una página que se llama transfermarket.com que de alguna manera determina todas las cotizaciones de los jugadores en el mercado internacional Ramón Sosa hoy cuesta 16 millones de dólares al precio mercado generalmente eso aumenta tras las negociaciones y se está dando un fuerte interés de varios clubes de Europa todavía no hay nada oficial a mí me llama mucho la atención eso que no hay una oferta oficial pero se está hablando de una oferta que podría llegar de Europa para los próximos días semanas o meses golazo de Ramón Sosa desde el medio campo específicamente la picó como se dice en gran parte de Latinoamérica y bueno hoy Ramón Sosa para muchos periodistas argentinos puede dejar a Carlos de audiencia es considerado el mejor jugador de fútbol de Argentina ojalá que los dos Matías allá y Sosa acá más cerca hagan esos mismos goles en la selección porque ese es el eterno problema meten goles en todas partes pero en el momento de tener que hacerlo acá es el problema Ramón Sosa vamos a dejar muy cumplidor en la selección partido que juega partido que se mata en la cancha y por otro lado también solamente a modo de comentario Carlos vamos a dejar de audiencia Isidro Miguel Pistas Saldívar ayer metió dos goles en el fútbol brasileño él juega en el Cuyabá Cuyabá esporte clube del campeonato brasileño de la serie doblete del paragüeño dos goles Isidro Pita ex Olimpia ex 3 de febrero si más no recuerdo ex Cerro Porteño sí Isidro Pita sí Cerro Porteño 3 no me acuerdo el 3 no me acuerdo pero sí ex Cerro Porteño ¿Lukeño también fue? ah ex Luqueño ahí está me confundí San Daní Luqueño Olimpia y estuvo en Cerro Porteño estoy seguro era la inferiores del Cerro Porteño sí el vikingo como le dicen doblete del vikingo en Brasil señor Carlos yo quiero ver el gol de Ramón Sosa porque el ataque era del equipo de Independiente y sale jugando el equipo de Talleres y cuando está por llegar a la media cancha le llega la pelota a Ramón Sosa y saca un remate desde ahí pero fin no fue remate no pero no es es que vaya tirón así la metieron la otra vez a DJ Hammer entre paréntesis no más no 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 en serio Ramón Sosa es golazo vamos a destacar algún día cuando veamos el gol cuando veamos el gol de Ramón Sosa vamos a ver tiene que sacar ¿cómo lo hace? a mí me acá no le hace el francheco gol pero le hace viking le hace el llanito pero cándido no cándido no ya podía decir ¿podemos promover o no podemos ver? y lo lindo del gol de Ramón Sosa Carlos es que mira lo que es este golazo ahí como sale porque estaba en el ataque Independiente y ahí recibe el pase cuando llega la raya y sale el camión no es que que golazo el arquero no toca pero no obtuvo la fuerza porque se extiende y no tiene la fuerza pero golazo golazo pero este no fue un gol ya de aquí como el gol no una calificación extraordinaria acá del francheco a una jugada y que no tiene trascendencia que salve así no generalmente los goles en medio campo Carlos son a través de un fusil sin embargo Ramón Sosa la pica es como que le hizo un sombrerito desde el medio campo así le miró el arquero y estaba adelantado y le pega espectacular que golazo y el arquero se confía tremendamente pero él cuando empieza a defender ya talleres él pica y saca un remate espectacular toque se lanza el arquero toca a usted a usted no le parece que Ramón Sosa incluso está más más grande yo no me fijo en eso no no pero vamos a mirar el fútbol vamos a ver esta calda pero no me dejen como un pollerudo pero lo que voy nomás es que Roque Santa Cruz cuando fue a Alemania tuvo un cambio físico tremendo no estoy comparando Roque era mucho más grande probablemente tuvo un mejor tratamiento pero Ramón Sosa Olimpia comparado con este Ramón Sosa ha toichado la diferencia pero no va a ver y punto importante también el golazo ayer no solamente se dio frente a un grande del continente del mundo como independiente sino frente a Carlos Tevez técnico independiente vamos a ver un poquito ayer mientras vemos esto hay una fotografía que muestra dos protagonistas dos paraguayos protagonistas en el fútbol de Inglaterra ayer se enfrentaron Julio Enciso del Brighton con Miguel Almirón de Newcastle y por lo que leí por lo que estuve mirando Enciso no marcó es cierto no hizo gol pero fue uno de los destacados en el equipo del Brighton Julio Enciso el mejor jugador del partido por el Brighton fue Carlos considerado el mejor y cuente que fue cambiado fue cambiado por un golpe y fue reemplazado vamos a mirar hoy es día de superclásico del fútbol paraguayo ¿qué hora del partido? cuatro y media cuatro y media cuatro y media seis treinta en la cancha del club cerroporteño el estadio cerroporteño en la nueva doña el diario ABC Color en su página deportiva dice tambores en el barrio desde las dieciséis treinta lleva una caricatura del ciclón y el decano de la huerta a tu cabeza y claro y claro porque libertad es puntero y libertad quiere que Cerro pierda y Olimpio quiere ganar y Cerro quiere ganar segundo domingo de mayo es festivo con el superclásico en la nueva olla donde Cerro Porteño y Olimpio estarán obligados a ganar si pretenden seguir los pasos de candidatos a pelear por el título esto dice ABC en su página deportiva la nación dice salen obligados a triunfar y aparecen él es Cecilio Domínguez y Francesco sí señor Cecilio y Kevin y Kevin Parsacú así es señor también la nación tiene entrada contra las estadísticas pero fíjate vos le estás pegando por fin a Francesco es del equipo de Olimpia ¿cuándo yo te dije eso? ¿el martes por ahí? no el martes no pero sí estuve ahí con mis fuentes ¿eh? sí sí porque dijiste como en el fútbol como en el fútbol dijiste dijiste en un principio que Prato y Kevin van a volver a jugar adelante sí señor ojalá Carlos que Palermo se anime a a dejarle más libre a Kevin porque que le puso como un delantero estático por así decirlo Kevin perdía mucho protagonismo ya no tiene más el pique que tenía antes ojalá que le deje picar le deje espacio como se dice vamos a mirar otros títulos otras páginas deportivas ya mostramos ABC de la nación puede ser última hora puede ser el popular también ahí está última hora que dice última hora clásico sin concesiones la gran fiesta será en Barrio Obrero con el tradicional choque entre Cerro Porteño y Olimpia que promete grandes emociones desde las 16.30 y Cerro anuncia a Jan Fernández Alan Benítez Javier Baez Eduardo Brock y Santiago Arzamendia Juan Iturbe Jorge Morel Fabricio Peralta Federico Carrizo Cecilio Dominguez y Diego Chulín que equipazo que juega bien Cerro viste como el Eduardo Brock el sainero se consolidó en el equipo mejoró su nivel con la llegada y no perdió titularidad con la llegada Manolo Olimpia dice Gastón Oliveira César Olmedo Hugo Benítez Manuel Capaz Fernando Román Fernando Cardoso Alex Franco Ramón Martínez Ronald Redes Lucas Prato y Kevin Parsacup Juan G. Benítez árbitro de este partido y tengo también tenemos la página del Diario Popular ahí en Brita el clásico en la olla en Brita el clásico en la olla las 6.53 de esta mañana atención que en un ratito vamos a hablar del tema IPS jubilación tiene la gentileza de visitarnos esta mañana un representante del Instituto de Previsión Social el señor Carlos Cabral director de jubilaciones del IPS ahí viene don Carlos ya en un ratito va a compartir con nosotros vamos a hablar del tema jubilaciones del IPS un tema que fue muy comentado en la semana que terminó ayer dice Víctor Onieva buen día don Carlos a Muecara y a Francesco excelente el programa como siempre le estoy escuchando desde Aregua dice Víctor Onieva la gente puede escribirnos al 0994 441020 0994 441020 dijimos pero Jarelipio es una palabra en guaraní luego de suciedad es por eso que el gol cuando decimos como el que vimos le decía el técnico Brancheco Jarelipio está medio sucio no es un golazo como el de Sosa o el de o el mío los míos independiente de la importancia del gol se resta la calidad de la jugada pero Jarelipio va para muchos casos en Muecara que es distinto a Jarii Jarii son la el acné el granito que te sale en cualquier lado en la cara y este es Jarei se da cuenta que una sola vocal ya cambia el sentido de la palabra el significado Jarei es el cambio ¿verdad? así de nosotros siempre tendemos a agregarle lo que se llama el diminutivo a todo ¿verdad? nos gusta calificar con un diminutivo siempre en un sentido despectivo es verdad acá dice que Adam Arellipio también está fino con los goles esta semana metió el primer gol en la Copa Libertadores el gol muy querido el príncipe de Boedo así se le dice el príncipe de Boedo ídolo total ahora está siendo buscado por River y por Boca específicamente Juan Román Riquelme presidente de Boca Juniors para sumar nomás a la película de los oyentes ya confirmó de que le gustaría tenerle a Mariro portando la camiseta ceniza de Cae Duarte 099444020 para compartir con nosotros dice saludos Carlos escuchándote con mamá Vicky Latorre y doña chiquita Vicky cariño para vos para tu mamá también muchísimas gracias tempranito Serafini también se manifiesta y dice piro y pora piro y piro y piro y piro y fresco bueno parece que tú ya cuando piro y agradable agradable todavía fresco no frío y los uy y los uy y homisa los dos tienen el significado al referido y al frío pero cuando usó homisa por ejemplo cuando vos tenés la tercera cuando indicás la tercera persona o sea en el tercer cuando vos decís si los uy y los uy es homisa no puedo decir o se homisa como dijo se homisa y el señorita una eléctrica no no pero cambió mucho de ese tiempo hasta cuando eso es cierto también recién dijo fijar la diferencia si entonces cero y cero y cero y cero y cero y sería la tercera y cuando yo homisa me refiero al tiempo mismo frío y cuando el calor hay como un pibe del calor pero pero es fresco casi 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 un término medio de cualquier cosa entonces se aplica que no hace mucho calor y en el otro es por ejemplo jacuete y jacuete irasá y no 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 si también se puede decir jacuige pero jacuige nada pues vamos comienzan a hacer cabrón francheco va a conjugar el verbo comer comer como se como conjugaría francheco yo le estoy mirando a carlo cabrón que guava que francheco no le habrás visto nunca jugar a este señor o sea cuando entró a la puerta ya he visto que hace rosón o sea yo cuando el básquet no soy bueno no por eso no soy un hijo no escapa lo que estás diciendo pero con Juan porque ahora debemos comer en guaranje es caru sea caru de 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 nosotros no 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 de como 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 de 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 o caru él y ñandé acá nosotros ya caru sí eso ya eso se Carlos es ñandé y dentro del ñandé acá estamos cuatro si solamente vos que hablar por vos y por Carlos así obrero caru a p.m. mañana o sea oré es es el excluyente estamos en nosotros excluye una parte ahora en el oré se incluye él en el ñandé se incluye él y todos todos y cuando dice yo por supuesto entonces ché 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 yacarú d l caru ae o caru ñandé yacarú oré ocaru p.e p.caru aj cuesta eso no dejará de los caru no te cuesta con jugar no te cuesta yo creo que es la excusa inicial porque siempre dice que le cuesta y al final termina batiendo todo lo que hay no pero es importante parece fácil y es fácil si vos interpretas dice c.a.caru ja.e.o.caru de verdad de endere caru j.a.e.o.caru ñandé yacarú oré ocaru cuál es la ventaja que va a tener siempre de todos los que nos ve y nos escuchan que el verbo nunca cambia el verbo termanece caru de comienzo a fin lo único que va a cambiar es el prefijo va a cambiar a.re.o ya.ro.p.o en todos los casos se mantiene el mismo prefijo solamente hay seis veros irregulares en guaraní pues todos los veros son regulares y siempre lo que va a cambiar es a.re.o a.wata 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 siempre el verbo es invariable en guaraní y vos querés llevar querés poner ese verbo en pretérito en el caso de caru hace curi a.caru a.caru curi de.caru curi o.caru el curi el tiempo pretérito uno de los pretéritos y querés llevarlo al futuro le sacá el curi le poné esta y decí a.caru de.caru o.caru pero caru no cambia lo único que cambia a.re o ya lo pego o.caru hablando de acaru eeeh no si me he hecho para eso pero pero independientemente de eso que ñamokó es vamos a tomar si normalmente y yaú yaú vamos a comer vamos a comer o sea puedo decir ese pico de derecha es yajá yahú cerveza si no y los perrotes y como se dice de tomar y tomar sería ñamokó o yaú no pero pijamokó casi no es tragar también el sol tiene un sentido de acuerdo al contexto verdad a veces la gente dice yahú yahú cerveza yahú 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 suena vio bien o de cará che ñamokó no no ese pico che ñamokó moco así sella sella de yo ñahá es yo me voy a retirar señora de cará no 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 que pasión yo te ve por favor esa relación es de che a dere ja e o eso lo que tiene que tratar de recordar che a de re ñamokó con che che a moco de re moco a e moco ore moco ñan de a bueno yo creo que acá vamos a cambiar el profesor carlo vaya yahú voy a dejar pero 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 vos vos deciste una vez yo tres veces ya acepté diez veces sigue como se dice se se llamó co acá lo que dice escucha lo que dice el oyente en guaraní el yoh ajá walacarú se fu y yoh y ese coco es algo especial solamente no 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 se refiere a algo que bueno en ese sentido que es muy muy es un superlativo acá la gente te dice así jepicocó si vale a coco si ahí está si vale a coco maite ipm tenia caporá penangirucuera apene guapo por mí hasta no sé por qué dice creo que a veces es que se va por bono ayayay y poco poco es tocar tocar sea poco ndere poco jaeo poco siempre se a dere jaeo recuerda esa parejita no así se a ndere jaeo jaeo yandeya jaeo poco jaeo poco claro yandeya jae es el el jae el ella la ventaja siempre que tenés en guaraní jae jae también ella el y ella así como cuando vos decís este esta en castellano guaní simplemente co lo que quiere decir este señor esta señora guaní co caraí co cuña caraí ese esa es p aquel aquella jamó o sea tenés una sola forma para lo que en castellano doble yo puedo decir jéssica jae o poco sí en el sentido de ella él le toca claro no pero jéssica jae no él le está diciendo jae o poco refiriéndose a jéssica no pero no hace falta que le ponga jéssica ni no en todo caso es jéssica o poco ese jae es o sin jéssica es jae o poco mirándola jéssica si nos conocemos todos y vos le decían jéssica ya tené la jéssica por favor jéssica 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 paga 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 ella no sabe tampoco guaraní para adelante es terrible te cuento ay 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 aguapul apulka buku ari apulka buku la voy a leer aguapul apulka buku ari aguapul opulka apulka apulka ¿qué apulka? amaca no de silla de silla ¿qué es amaca? ¿cómo es? ¿eh? amaca amaca es fija saludo de Pilar me encanta el programa me encanta el programa buen día ¿cómo estás? veo disfrutando de la consulta j u j u j u y el buso y una u sí, acá la persona escribió con higrea no es higrea porque la higrea se convierte en u en guaraní y la j es ya ya o sea ya 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 ¿cómo es ya y u? ya y ya y la i al final ya y u ¿qué significa? y beber tomar nosotros veremos ñandé ya yu aplicar el banco y silletas aplicar buku es el banco y la silleta es aplicar la silla también o sea ya y u ya y cu tomamos bebemos o sea viene algo líquido viene de la i de la i de agua es ahhh vamos a tomar y u es tomar o comer depende siempre del contexto ah qué mal tomar agua sería literalmente iq qué interesante mojar o sea que cuesta tanto porque no sé habla o sea en mi caso no encuentro personas para hablar en el día a día y demasiado difícil es cuando uno habla en el día a día dios mío demasiado mal habla Frank y así creí la gente y dije ahí tu compañero yo también quiero mucha chica y pensaba que somos míos hace rato para que me quema la y no importa vamos a curarnos pero yo iba a decir algo tengo que hacer la pausa y después vamos a incorporar a la mesa al señor Carlos Cabral vamos a hablar de jubilación en el IPS lo que iba a decir nomás voy a dejar a Bades no, porque no tenés paciencia mojará no, porque no tenés paciencia Carlos Cabral quiere ser profesor de antes mojará y quiere ser que te pegan no, no no, se acabó pero lo que te iba a decir nomás es que cuesta nomás mantener el aprendizaje cuando no se practica el hablar en el hablar pues está el secreto eso es yo creo que hay una gran falla acá seguramente vos sos muy crítico de eso en el sistema educativo paraguayo a la hora de enseñar el guaraní no te enseñan a hablar te enseñan a escribir claro es que el peor problema no pasa tanto por eso como si por la carga horaria con dos horitas semanales no puedo hacer nada dos horas que son horas de 40 de 35 minutos yo solo decir el profesor entra a la clase llama a la lista y se acabó la hora con todo eso hay una especie de milagro que se hace hay un contenido muy amplio muy cultural también y entonces lo que hasta ahora no se cumplió la ley de lenguas es la igualdad en el trato en el ámbito de la educación cargas horarias iguales no y a eso se refiere la ley de lenguas lo que hace es reglamentar el artículo 140 que dice que los idiomas oficiales de la república son iguales ni el castellano sin ningún tipo de unos más y otros menos y lo que hace esa ley es decirnos cómo tenemos que aplicar y una de ellas de esas aplicaciones tiene que ver con el ámbito de la educación hoy los jóvenes hablan guaraní no es verdad es increíble a mí me llama poderosamente la atención el tema de cómo existen niños existen jóvenes y hay como una especie de hablando mal y pronto como una especie de renacer y a mí no es por nada bueno aquí mismo dentro del programa yo les decía en su momento el hecho de compartir con ustedes estos momentos de hacerlo guaraní y hacerlo con la gente que nos escucha que nos ve y las reacciones de la gente también yo no sé lo escuché por lo menos a no ser que Carlos no lea lo cual va a leer todo el que alguno haya escrito y digo no me gusta no sé si hasta ahora no 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 a lo mejor algunos cuestionan la gramática y cosas por el estilo pero no dejan de dejar o sea no descalifican el aprendizaje acá por ejemplo dice un oyente hoy día acá lo están formando e informando con humor tanto falta eso a la televisión paraguaya a mi respeto dice este mensaje después hay otro que le resta a las autoridades pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos desarrollando ahora ojale ala guaraní franchejo ñambeña ¿qué significamos? ñambeña ñambeña se suele usar ese cuando ya pronunciamos guaraní nambreis inclusive la gente nambrena pero viene de una expresión en castellana no hombre ¿y por qué se le hace en términos de tierno o dejarra ñambeña? el más siempre es el paraguayo tiene esa característica franchejo de que siempre trata con una especie de sentimiento de cariño de basura pisha el yúmi el yúmi el yápo mi el yúna el yúna el yúna mi es una especie de rogativo en guaraní una expresión cariñosa y na es por favor es un rogativo y siempre decimos el yúna o podemos decir el yúmi y podemos juntar los dos y decir el yúmina que es como un doble venir por favor por favor es la cuestión a mí me suelen decir ñambeña No, no lo vas. Mucho menos. Ay, no, no. Quédate una toma con nosotros, muy grande. ¿Cómo? Vamos a recibir ese día más grande. ¿Eh? No, no, no. La 7.9 en la República del Paraguay. Atención IPS. Vamos a hablar un ratito con el señor Carlos Cabral de la Dirección de Jubilaciones. 19 grados la temperatura. Hoy es domingo. Hoy es Día de la Enfermera. Podemos dedicarle algo a la gente que nos está escuchando deseándole un buen día. Vamos a hacerlo así para mí, Francesco. Escuchá y en la siguiente clase te va a tocar leer primero. Dale, dale. Dale. Yo quiero que él me envíe eso y a la vuelta la pausa, ¿vale, Francesco? ¿Cómo no? No, no, vale. Vamos a hacer la pausa. Y dice en un paréntesis nomás, Jessica, que deje de ser envidiosa. Y tengo que envidia, es mi acento, mi guaraní. Ajá. Que deje de ser envidiosa. Hacemos la pausa en un ratito. IPS, jubilaciones, aquí en la Gran Cabina. Ya unemos. Ahora también podés vernos y seguir bien informado las 24 horas desde nuestra cuenta de Twitch. Arroba Nanduti 1020 AM. Arroba Nanduti 1020 AM. Nanduti, ahora también en Twitch. 24 horas dedicadas a... Descubrí cada día una nueva perspectiva con nuestros invitados especiales en la Gran Cabina. La realidad del país. Cada tarde en la Nueva Nanduti. En la Nueva Nanduti. Donde hablan todos y se habla de todo. La Gran Cabina. Con Carlos Baez, Francesco Fiori, Cae Duarte, Sebastián Villarejo. De lunes a viernes de 16 a 18 horas. Preparate para la mejor dosis de información y análisis. De lunes a viernes de 8 a 10.20. De Palo Rubín, Juan Troche y Majo Peralta. En una mañana llena de perspectivas y voces diversas. No te pierdas ni un segundo de Zona Franca. Tu fuente confiable de noticias, entrevistas y debate. Zona Franca. En la Nueva Nanduti 1020 AM. Preparate para las noticias más candentes. Llega en el horno. Álvaro Mora, Ricky Aterete y Pato Bango. Con todas las noticias desde otro ángulo. Y con un punto de vista diferente. Toda la información que necesitas en la mitad del día. De lunes a viernes de 13 a 16 horas. En el horno. Por la Nueva Nanduti 1020 AM. Nanduti ilumina tus mañanas con las noticias más relevantes. Carlos Baez, José Cazañas Lerick, Claudia Aguilera y Chocho Bando. En Franja Roja, un programa donde la actualidad en la información, entrevistas y opiniones marcan el inicio de una nueva jornada de 5 a 8 de la mañana. De 5 a 8 de la mañana. Franja Roja. Por la Nueva Nanduti 1020 AM. Por la Nueva Nanduti 1020 AM. Los sábados, cuando el país elige informarse, elige... Bueno, aquí estamos arrancando. Made in Paraguay. ¿Cómo están ustedes? Made in Paraguay. Entrevistas exclusivas. Actualidad política, social y cultural. Y toda la información que debemos saber. ¿Hay alguien que va a investigar esta brutalidad? Made in Paraguay. Un programa con código. Poquito de música, ¿todos? Con Leo Rubín. Este sábado a las 9 por Nanduti 1020 AM. Nanduti TV. Multiplataforma. Chao. Desde la trinchera más resistente del periodismo. En las coordenadas 1020. Clary Arias y Gustavo Velázquez lanzan bombas de noticias. Entrevistas y opiniones en la Nueva Nanduti 1020 AM. No hay refugio de corrupción que resista sus incisivos análisis. 1020 tiran bombas. De lunes a viernes de 10 y 20 a 13 horas. A 13 horas. A ver, ven. El noticiero central es mucho más que un programa. Es el pulso de la actualidad latiendo en la Nueva Nanduti 1020 AM. Conduce Hugo Rubín, Gloria Rubín, Roxy Jiménez y Marcelo Martín Urue. El noticiero central. De lunes a viernes. Estamos de vuelta. Estamos en la gran cabina 7 y cuarto de esta mañana. 19 grados la temperatura del momento en la capital del país, en el área metropolitana. Todo un lujo y un placer escuchar al profesor David Mubejara Maranquee. No dice. ¿Mobajara qué significa? Mubejara. ¿Mobajara no existe? No, no. Dice. Muejara Marangatú, Azul Peajina. Uno de los profesores más queridos de la UNAI, güey. Gracias. ¿Es el grande alumno? Yo me diga el nombre así le pongo una buena calificación. Es muy de izquierda. Uno de los profesores más queridos de la UNA, carismático, profundo pensador y precursor de la cultura guaraní. Siempre le vemos por la Politécnica, Facen y compañía. Los estudiantes jóvenes le ven como un guía y un padre de ellos. ¡Pero lindo! Yo no voy a dormir más en la sala. No, pero lindo. ¿Y gudo ya en tu? ¿Qué tal, Carlos? Carlos Cabral, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Libertad, Ciudad Nueva. Sí. Resulta que en la escuela que yo jugaba, había un régimen especial para estudiantes y la condición era que uno tenía que ser alumno regular o condicional del curso inmediato superior para poder tener la posibilidad de cambiar de clubes cada año y compañía. Yo vine para estudiar acá en la facultad, entonces había esa facilidad. ¿Y vos sos de Pilar? ¿Cómo sos de Pilar? ¿Pilarense? ¿Pilarense? Yo soy de Pilar, así mismo. Porque jugaste mucho tiempo en la selección Pilarense, cierto. Soy hermano de un famoso futbolista también, verdad, a mí me... Vicente Cabral, el Toro Cabral. El Toro Cabral. ¿Y por qué vos sos jugaste de fútbol? Jugó un poquito, verdad, pero... ¿Pero no como tu hermano? No, como mi hermano. ¿Tu hermano fue nacional? Ah, sí, mi hermano. ¿Qué cosa? ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Eh? No, pues yo recuerdo, llamamos el tema IPS y temas de violaciones, pero yo posiblemente, a mí me tocó posiblemente ver la época dorada del básquetbol, cuando vinieron los norteamericanos a formar parte de equipos como Olimpia, Libertad y otros, y también en el campeonato nacional de básquetbol, que se movía mucho. Concepción tenía un equipazo, uno jugaba en la encarnación, jugaba Nicolichia, jugaba Encar, jugaba Pekoffer, jugaba Varane, entre otros. Aquino. Aquino. Sí. El Pilar estaba abajo, Carlos estaba... ¿Cómo se llamaba el...? Raimundo Franco. Raimundo Franco. Pero había otro que... Guayal de Marcos Santos. Guayal de Marcos Santos. Guayal de Marcos Santos. Guayal de Marcos Ortiz. Sí, Guayal de Marcos Ortiz, por ejemplo, entre otros. Sí. Pero era un torneo... Fremendo. Se jugaba mucho y se jugaba también en Villarrica, se jugaba también en básquetbol. Sí, en todo el interior prácticamente. Y ahora en el interior creo que quedó solamente ahora Colonia Unida. Ahora Colonia Unida es la que está... Pilar prácticamente tenía un estadio que la comunidad había prácticamente reformado, ¿verdad? Para una capacidad patria. Ahora está prácticamente en ruinas. El polideportivo que se había hecho en la época de Rodríguez, ¿verdad? Ahora que la vive en Colonia, lleva el nombre de Roberto Cabañas y ahora está en franca reparación también, ¿verdad? Por culpa de eso Pilar no puede tampoco ya tener un torneo de local prácticamente porque los estadios que tenemos allá son muy pequeños. La riega en Concepción también era otro. El fantasma de la riega. Sí. Aquí mezclando un poco todo me dice Francisco Jardí y Mitadizuri. ¿Badla Mitadizuri? ¿Mitadizuri? Sí, Mitadizuri. La captura, sí. ¿Tahís o... ¿Y acá en Atavio? ¿Y qué mitadizuri? ¿Calzón bocaí? ¿Calzón bocaí? ¿Calzón bocaí era aquel? Claro, ¿Para cantar los profundos. ¿Calzón bocaí? Mitadiz, churí, calzón bocaí, calzón. Ah, que son. Sí, calzones. De calzones. Ya no lloré. Y te decía que a Tolmán me pasa todo mal. Gracias, mi hombre. Me pasa Tolmán, Somboca, y... No, es más, además de que... disculpa. Lo completo era... Mita y Surica, Somboca, y Rigue anda ahí. Son bello, cojadas. Ah, anda ahí. Rigue. La panza, anda ahí. Son bello, cojadas. Rigue porque era un... La pasada así. Si estoy escuchando y todo ruido, no ha dado razón. Rigue es igual, ¿verdad? La criatura con... Pero que anda ahí. Sí, anda ahí, son bello, cojadas. Son bello, cojadas. Son bello, cojadas, la especie de pantalón que usaba, y con eso se atascaba el pantalón. El pantalón. Había un flanco alto de Pilar, no recuerdo lo mismo. Ya está muy bien, echamos la onda, va, que bol... Yo tampoco no recuerdo. Bueno. Carlos Cabral, director de jubilaciones, ¿verdad? Así es. Es el título, es el cargo. Sí. Bueno, y estabas fijándome en esto y tomamos nota inclusive. Modificación del cálculo para establecer el mundo. Eso es así. ¿Qué va a cobrar una persona jubilada? ¿Se va a modificar? La modificación de... En realidad lo que el IPS hizo fue presentar un anteproyecto, o preparar, mejor dicho, un anteproyecto de ley para cambiar la base reguladora. Base reguladora quiere decir el periodo de referencia que se toma para el cálculo de una jubilación. Hoy día se toman los 36 meses de salario anteriores al último aporte para una jubilación ordinaria cuyos requisitos mínimos son, por ejemplo, 60 años de edad con 25 años de aportes. ¿Para jubilarte en el IPS hoy? Hoy. ¿Cuál es la condición? Tienes que tener... ¿60 años? ¿60 años de edad con 25 años de aporte y desvincularte de la empresa, digamos, o del lugar donde estás trabajando? Y entonces el IPS te concedería una jubilación ordinaria con una tasa sustitutiva del 100% del promedio de los 36 meses de salario anteriores al último aporte. Así es. Esa es una de las modalidades. Hay una jubilación también que se llama ordinaria, pero la llamamos nosotros anticipada, que es con menos años de edad, con 55 años de edad y con 30 años de aportes. El mismo periodo de referencia, los 36 meses de salario anteriores al último aporte, cambia la tasa sustitutiva. Es el 80% de ese promedio de los tres últimos. Y hay una tercera modalidad de retiro por eje que se llama jubilación proporcional, cuyos requisitos mínimos son 65 años de edad, 15 años de aportes y también, por supuesto, el retiro laboral. Entonces, el mismo periodo de referencia es lo que se pretende ahora en cumplimiento de recomendaciones de técnicos actuarios es pasar de los últimos 36 meses, pasar gradualmente a 120 meses. Es decir, a 10 años, pasar de 3 años a 10 años. Eso es básicamente lo que es. Por supuesto, que al tomar un periodo de referencia mucho más amplio, se tienen que traer a valores actuales los salarios que se van a considerar para el cargo. Hoy día, eso también es una de las limitantes que tiene nuestra legislación, ¿verdad? Que se toman los valores nominales así tal cual como son. Entonces, eso, por ejemplo, hace... Voy a contar un caso específico, ¿verdad? El IBS, ustedes creo que saben que tiene 81 años de vida institucional, ¿verdad? En febrero de 1943, durante la presidencia de Eugenio Moriño, se crea el Instituto de Previsión Social. A fines del año pasado, nosotros le jubilamos a una persona con 80 años de edad. No sé por qué, ¿verdad? Probablemente por desconocimiento. Ese es un gran problema que tenemos también. Casi, casi nació a la parte del IBS ese señor. Que tenía casi los mismos años que IBS. Ah, sí, mismo. Bueno. Pero, ¿no sabes por qué él se jubiló recién en ese momento? No, no tengo idea. Ni siquiera le vimos porque con esa edad el señor estaba en cama, se valió, digamos, un apoderado para solicitar ese beneficio. Entonces, ¿sabes cuánto fue el promedio de su salario de los 36 meses que le tomamos? Fueron 6.000 guaranías. 6.000 guaranías. Porque estamos hablando de salarios allá de la década del 60, más o menos, ¿verdad? Y, este, él completó 15 años. Accedió a una jubilación proporcional que le da una sustitutiva del 60% de eso. Entonces, el 60% de 6.000, prácticamente, fue 3.000 y un poquitito más, ¿verdad? Por supuesto que le llevamos a la ver mínimo, ¿verdad? Que al final, en ese entonces, estaba en 2.10.000 guaranías. Se le pagó ese beneficio. Entonces, ese es un problema también, ¿verdad? Mucha gente entra a trabajar desde muy joven y empieza a aportar, ¿verdad? Si uno empieza, por ejemplo, a los 20 años, ¿verdad? Aportando de manera continua durante 25 años, quiere decir que a los 45 ya reúne el tiempo mínimo de aportes. Pero le faltan todavía 15 años de edad para poder acceder a ese beneficio. De repente, deja la relación de dependencia, 15 años después se presenta al IPS, solicita y nosotros le tomamos los salarios de 15, 16 y 17 años atrás. ¿Qué significa eso, verdad? Que la vez resultante, finalmente, tiene un poder adquisitivo que ya no es coherente con la realidad de hoy, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se busca también, de alguna manera, con este proyecto solucionar. De alguna manera. Y en el caso de la aprobación, ¿eso tiene una vigencia a partir de la aprobación o es retroactivo? Sí, tiene una vigencia a partir de la aprobación. O sea, gente que hoy en día tiene la modalidad de esperar, o sea, cobrar sobre los tres últimos años, ¿todavía está beneficiada por eso va a seguir siendo beneficiada? Así mismo. En realidad, eso va a ir entrando gradualmente en vigencia, ¿verdad? O sea, a partir del primer mes o vamos a hacer una suposición de que la ley se apruebe o se promulgue el primero de agosto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todos los que soliciten al primero de agosto no van a tener ningún cambio, ¿verdad? Van a tener todavía los 36 meses de salario al último aporte. Si alguien solicitara en septiembre, entonces ya no se le tomaría 36, sino que entraría en vigencia un mes más, 37 meses. Y así sucesivamente hasta que al cabo de 7 años entraría en plena vigencia los 120 meses. Para repasarnos, porque dice, cumplí 25 años de aporte. Sí. Ya está, tiene los años, ya tiene 58 años. No, todavía no tiene la derecha. Pero escuchá la boca, Carlos, ese mensaje, ¿verdad? Claro, hay que ser duro también porque la ley es la ley y tiene que respetar. Porque dice, ya me quiero jubilar, me faltan dos años para 60, por favor, ¿qué puedo hacer? Ya no me siento con fuerza. O sea, que tiene que esperar dos años, porque ya tiene los 25 años, pero sí o sí 60 años. Sí, con la edad que él tiene, si es que tuviese 30, se hubiese podido jubilar. No hay forma de jubilarse mediante lo que mencionabas, mediante este plan de los 15 años. Por de manera ordinaria, no. Tenemos otras modalidades jubilatorias que son las de invalidez. Esas de invalidez pueden ser derivadas de enfermedad común o de accidente que no es del trabajo, o de accidente de trabajo o enfermedad profesional. En el hipotético caso, director, de que este oyente tenga cierta enfermedad que le permite, qué sé yo, o mejor dicho, que le causa cierto cansancio, él puede justificar su jubilación de pan, por así decirlo. Exactamente. O sea, si el asegurado encuentra que prácticamente está incapacitado para poder realizar la actividad laboral, para la cual fue contratado por una empresa, entonces debe concurrir a nuestros servicios médicos. Su médico tratante lo va a evaluar. Si encuentra que tiene una incapacidad transitoria, probablemente le va a indicar un tratamiento, para recuperarse, en el periodo que está de reposo, de repente en el corto plazo se cubre con subsidio, que es una prestación económica que lo paga el Fondo de Enfermedad Maternidad. Cuando es por enfermedad común, como máximo se puede cobrar hasta 180 días, y después ya tiene que pasar a ser evaluado por una junta médica, y ahí eventualmente podría entrar a la parte de jubilación por invalidez. Y en el cálculo, director, en el caso de los YEN, de verdad, que está mencionando que él ya tiene su aporte mínimo. Sí, y que le faltan dos años. Le faltan dos años. ¿Y si paga? Eso te iba a decir. Estos dos años va a servir como compensación a la hora de jubilarse, es decir, va a tener una jubilación mayor por tener dos años más de aporte. En realidad, él, cuando tenga los 25 años, que ya tiene creo que más de 25, pero lo que no tiene es los 60, ¿verdad? No, va a recibir el 100%, la tasa máxima va a recibir. Sí, pero a eso voy, director, o sea, en el caso de los YEN específicos, ¿25 años de aporte? Sí. ¿No se jubila porque no tiene la edad? Así mismo. ¿Le falta dos años? Sí. ¿Va a tener 27 años de aporte cuando se jubile? Sí. ¿Eso dos años adicionales le trae un plus? No, no le trae ninguna ventaja. Ah. No le trae ninguna ventaja. O sea, una desventaja empezaron a pagar. Sí, eso también es una de las observaciones que hacen los actuarios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay gente que justo completa los 25, hay gente que cotiza 40 años inclusive, ¿verdad? Porque si empiezas a trabajar desde los 20, lo que sea, fácilmente vas a completar los 40 años. La misma persona dice, no estoy enfermo, solo estoy sin fuerza, dice, por ejemplo. Hay otro mensaje, dice, mi hermana tiene más de 30 años de aporte, pero es joven. Y ella sí está enferma y ya no puede trabajar. ¿Qué puede hacer? Entonces tiene que concurrir a los servicios médicos del IPS y tratarse, ¿verdad? Y eventualmente, como dije, era así, es que la enfermedad que tiene esta persona le impide desarrollar la actividad laboral para la cual fue tratada, puede eventualmente solicitar una jubilación por invalidez. Los requisitos mínimos para una jubilación por invalidez, primero que nada, ser declarada incapacitada para el trabajo ya de manera transitoria o permanente por una junta médica. O sea, tres profesionales médicos del instituto tienen que determinar esa incapacidad por el trabajo. Y posteriormente, los requisitos mínimos, si tiene menos de 60 años de edad, tiene que tener como mínimo tres años de aportes anteriores al inicio de la incapacidad. Y con eso tiene una tasa sustitutiva que arranca con el 50% del promedio de sus tres años. Dice la ley también que ese porcentaje de adjudicación inicial del 50% se puede incrementar a razón de un 1,5% por cada año que supera los tres. Es decir, si tengo cuatro, va a ser 51,5. Si tengo cinco, va a ser 53. Y así sucesivamente pudiendo llegar inclusive al 100% también. Mi papá trabajó 25 años, dice, creo que en cerveza, dice acá. Y se jubiló hace 20 años atrás. Su salario, 1.300.000 con 74 años. ¿Cuánto es su salario? 1.300.000. No debería ser así. Si tiene una jubilación por invalidez permanente o si tiene una jubilación ordinaria, debería estar cobrando como mínimo 2.010.280. Bueno, pero acá nos dice, se jubiló hace 20 años. Sí. Y lo que entiendo es que hoy su jubilación es 1.300.000. ¿No hay jubilación de 1.300.000? Y no debería haber, cuando estoy hablando de jubilaciones de retiro, porque las que estuvimos mencionando, como mínimo, esos cobran el 75% del salario mínimo que hoy día está vigente, ¿verdad? Eso hace una equivalencia de 2.010.280. Eso es lo mínimo. Después, a ese haber jubilatorio lo que se hace es, en virtud de una obligación legal, se le retiene un 6% que es para seguir teniendo el seguro médico. Ahora, no sé si el señor tiene otros compromisos, ¿verdad? Los jubilados también tienen la posibilidad de hacer los préstamos de nuestra caja, ¿verdad? Y entonces, se le debita también del haber que percibe, ¿verdad? No sé cuál será la realidad, pero eventualmente podría yo tomar nota puntualmente de ese caso, ¿verdad? Tengo 71 años, dice, y estoy aportando 6 años recién. ¡Upa! ¿Ah, qué? No sé. ¿Ahí no se puede recuperar aporte? No. ¿No hay imposible? No. Porque 25 años sí o sí tiene que ser... No, la modalidad que está más cerca es la de 15, ¿verdad? Pero, de todas maneras, si tiene 71 y tiene 6, le faltan 9 años, ¿verdad? Va a tener a los 80, eventualmente, ¿verdad? Director, en estos cambios que se están previendo en IPS, se podría, no sé si se tiene en cuenta luego, esta situación que mencionaba recién, de que, por ejemplo, un trabajador empieza a aportar desde los 20 años, no tiene lógica, porque a los 45 no se va a poder jubilar, o sea, es como que para el joven no es recomendable aportar en IPS desde joven porque va a tener que esperar hasta los 60 años y no va a tener ningún, los por aportar, qué sé yo, 40 años de tiempo de aporte jubilatorio. ¿Se podría cambiar eso en estos, o no sé si se prevé los cambios, para de alguna manera también motivar a los jóvenes a que empiecen a aportar en IPS? Bueno, en realidad, primero que nada, el seguro es obligatorio, ¿verdad? Y es el seguro, ¿verdad? El estar protegido por la seguridad social, que es un derecho humano fundamental. El seguro social, ¿qué es verdad? No es la misma cosa, ¿verdad? Es un instrumento de la seguridad social. La seguridad social le corresponde a todas las personas independientes, desde que trabaje o no trabaje. El seguro social está, digamos, dirigido al trabajador dependiente del sector privado y de los entes descentralizados en el caso de IPS. Entonces, a ver, el tema nomás es para responder un poco a tu pregunta, ¿verdad? Uno, la cobertura del IPS comienza desde el nacimiento mismo hasta el fallecimiento, desde la cuna hasta la tumba, como se suele decir, ¿verdad? Se cubre maternidad. Fíjate que el joven necesita también, ¿verdad?, eventualmente protegerse contra cualquier otro riesgo, ¿verdad? Hoy día te puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? O te vas al trabajo, tenés un accidente y te puede quedar ya. Eso te tiene que cuidar. No es solamente pensar en la vejez, pero entiendo que no es muy justo si uno mira desde el punto de vista individual que una persona que aportó durante 40 años, como sería el caso si empieza a aportarle de los 20, ¿verdad? Y una persona que justo completó los 25 reciba prácticamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, esas son las... seguramente que los problemas que se van a tener que ir ajustando en el tiempo. ¿Se podría plantear un cambio, director? Porque, o sea, el joven de ahora, ¿qué es lo que te dice, director? Yo concuerdo 100% de un tío, y de hecho que lo mencionabas ayer con Carlos y con el equipo fuera del aire, de que IPS es un tremendo seguro. Lamentablemente no va de abasto, es una realidad también que se debe debatir, pero más allá es un tremendo seguro. Pero después de que te dice ahora de 20 años, no quiero pagar IPS, voy a pagar un seguro médico privado, porque no es atractivo, por lo que mencionabas. Ahora, si de alguna manera se brevea un... ni siquiera te dio la posibilidad de que se cubriera el parenico, ahora que tenga un plus para aportar 15 años más... En algunos países como México, por ejemplo, ¿verdad? Tienen un porcentaje de cotización inferior al de una persona un poco mayor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tasa de uso también de un joven, ¿verdad? Sobre todo de la parte médica, es bajísima, ¿verdad? Si es un joven sano, si es deportista, prácticamente no usa. Hoy día hay mucha gente que también, por supuesto, también prefieren usar su seguro médico privado y eventualmente para los casos de alta complejidad recién recurren al IP. Sí, 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 no, pero... Perdón, 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 perdón. Ventaja. Hay un caso que estuvimos hablando, inclusive en la entrevista a la presidenta de las asesorías de enfermeras. Sí. ¿Por qué ellas y ellos tienen esa dificultad de la seguridad, las enfermeras, que están trabajando en distintas instituciones, públicas y privadas? Ellas están contando que no cuentan con esa, con ese seguro, esa, digamos, esa cobertura en la seguridad social. En lo que tiene que ver con el IPS, las enfermeras que trabajan en el IPS o que trabajan en el sector privado, qué sé yo, en un sanatorio privado, en un hospital privado, todos deberían de cotizar obligatoriamente al IPS y el IPS cubre o, es decir, protege no solamente a las enfermeras que están como funcionarias permanentes, sino también a las contratadas, cosa que entiendo que no ocurre en el sector público. Si vos no estás nombrado como funcionaria del Ministerio de Salud, no estás aportando, ¿verdad? Ese es un déficit, ¿verdad? Pero nosotros, por ejemplo, a los médicos mismos que también son residentes, que están en periodo de formación, se les capacita, se les enseña, se les paga un pequeño salario y se les da la seguridad social. ¿Por qué? Porque me parece que es un derecho. En el caso del IPS no tienen ese inconveniente. Ahora, sí hay una ley especial, en el año 2007 se había promulgado una ley especial para las enfermeras y se estableció un régimen jubilatorio diferente también. Verá, ella se podría jubilar con 55 años de edad y con 25 años de aporte, con 5 años menos que el común, digamos así, ¿verdad? Y también se estableció la figura de la media jubilación. El defecto que tenía la ley, hasta la 3.206 del año 2007, es que no se estableció en la ley misma las tasas sustitutivas. Es decir, nos dijo que con 55 años de edad y con 25 años de aporte le vamos a dar el 100% del promedio de los 3 o le vamos a dar el 80 o el 90. Eso no se estableció y tampoco para la media jubilación, ¿verdad? Entonces, eso se planteó en su momento un decreto reglamentario. Los actuarios del instituto trabajaron en ese sentido y plantearon una tasa sustitutiva creo que del 80% en aquel entonces que las enfermeras no aceptaban. Pero normalmente las enfermeras nuestras se jubilan como cualquier otro, ¿verdad? Bueno, para ir comentando, impresionante, el PS se mueve de todo. Vos plantea el PS y el tema que fuere, el seguro es solidario, esto es para vos, Francesco. Es el seguro es solidario, por eso unos pagan más y otros menos años. Aparte, si el joven tiene un accidente grave, le jubila de por vida. Yo estoy de acuerdo, Carlos, en el planteamiento ideal. Ahora, en lo real, el joven no se plantea eso. Por eso le preguntaba al director y especificaba y decía, no discuto ese punto. Sin lugar a dudas, el PS es demasiado importante para todos, para los jóvenes, para los ancianos, para todo tipo de personas. Pero para el joven va a ser más atractivo que haya algún beneficio para aportar más años que otros. No sé si me explico, director. Sí, no entiendo. Es más, eso mismo era traducido también al tema que abordamos al comienzo de la entrevista, que es el tema del cambio de la manera de calcular, ¿verdad? Eso mismo se traduce también, ¿verdad? Hay un altísimo incentivo de que la gente pague por lo menos posible, ¿verdad? Lo mínimo posible durante la mayor cantidad de tiempo que está aportando al IPS y cuando se acerca a la etapa jubilatoria empieza de repente a aportar por lo que de repente percibe. Hay mucha gente que, por ejemplo, cobra comisiones, ¿verdad? Y sobre las comisiones de repente facturan y porque su ingreso mayoritario, digamos, que está ahí en la comisión, ¿verdad? Y tiene un sueldo básico, ¿verdad? Eso, por ejemplo, es uno de los problemas. Entonces, finalmente, lo que busca este proyecto también es de que el beneficio que se termine recibiendo sea lo más representativo posible del esfuerzo contributivo de la persona. No solamente en cuanto a monto, sino también, como dice acá Francesco, porque el que tiene 40 años de aporte debería de tener un plus o debería de tener algo diferencial al resto, ¿verdad? De tal manera, ¿verdad? Hay una consulta, director, allí sobre el punto. Sí. El aporte es como un ahorro que hace el asegurado, ¿verdad? Así. Y, por consiguiente, lo que ocurre con la jubilación es el retorno de ese ahorro que uno hizo por 25 o más años. Bueno, ¿existe una posibilidad, por ejemplo, llega un momento en que un asegurado retire ese monto completo de alguna vez o siempre el proceso es una devolución de la manera que tradicional desea hacer? No, la devolución es a través de un beneficio. Las normativas legales del IPS no contemplan la devolución de aportes cuando la persona no completa o no reúne los requisitos para acceder a una de las jubilaciones, por ejemplo, ¿verdad? Eso también es objeto de mucha crítica de repente para el IPS, ¿verdad? Pero el IPS ya tiene sus años. Uno tiene que aportar obligatoriamente, aun cuando no tenga la expectativa cierta de que eventualmente va a recibir un beneficio, como el caso que planteó el señor, ¿verdad? Este señor que empezó a aportar recién a los 71 años, creo que, o a los, no sé, que tenía 6 años. De repente no sabemos si el sistema funciona así, ¿verdad? Nosotros tenemos un modelo que está inspirado, digamos, en el modelo alemán de Bismarck, ¿verdad? Del siglo XIX, prácticamente, de 1883, ¿verdad? Bueno, agradeciendo muchísimo, Carlos, que tenga la gentileza de visitarnos. Dice, tengo 61 años, tengo aporte de IPS por 21 años y aporte de la caja municipal de 7 años. ¿Puedo jubilarlo en ambos aportes? A ver, hay una ley de intercajas que le llaman, ¿verdad? Donde, eventualmente, cuando uno no tiene derecho a jubilarse en ninguna de las cajas, ¿verdad? Cuando los aportes que lo efectúen cada una de ellas son insuficientes. Pero esa ley de intercajas tiene como requisito, digamos, único para todas las cajas en el tema de la edad 65 años de edad. Entonces, nosotros tenemos una modalidad jubilatoria con 65 años de edad y con 15 años de aporte que se llama proporcional. Entonces, no va a poder sumar, en este caso, los aportes que tiene en el IPS con los de la caja municipal. Porque en el IPS, cuando complete o llegue a la edad el IPS con 21 años de aporte, por ejemplo, la sustitutiva ya sería un 84%, ¿verdad? Eventualmente, él va a llegar, de todas maneras, a jubilarse con un porcentaje importante, ¿verdad? Si no es el 100%, por lo menos cercano. Entonces, con los 7 años que tiene en la municipalidad, probablemente sí hay, creo que está previsto la devolución de aportes si es que no llega a ser. Hay cada ejemplo. Dice mi esposo y yo, dice, estamos aportando desde los 18 años. Sí. Dice, y este año cumplimos 30 años de aporte. Pero ellos tienen 48 años recién. Es lo que te decía. ¿No se puede bajar a 55, por ejemplo, verdad? Hay una con 55 y 30, ¿verdad? Pero la tendencia, Carlos, es que nosotros somos uno de los países que tiene la edad de retiro más baja, ¿verdad? Porque, fíjate nomás, en Argentina se pide 65 años de edad con 30 años de aporte. No sé, ustedes habrán visto las noticias, ¿verdad? Hace un tiempito nomás en Francia todo el tumulto que creó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque finalmente después los sistemas, ¿verdad? Cuando van madurando, es decir, cuando hay más beneficiarios que cotizantes ya, o cuando lo que representa pagar una jubilación es mucho más que los ingresos, entonces uno tiene que ir haciendo los ajustes. Entonces uno de los ajustes es o aumentar la tasa de cotización, o le jubilar más tarde a las personas, o así se van haciendo, ¿verdad? Esas son las cuestiones que seguramente se van a ir tocando también a lo largo del tiempo en el IPS, ¿verdad? Como hablamos de todo, Pantera Torres se llamaba el pilarense. Sí, Héctor, Pantera Torres. Dentro de Pantera Torres. Y acá la gente preguntó por tu hermano, por Vicente. Vicente. ¿Él de dónde está? Él vive en Zascoña. ¿Acá, pero acá en Asunción? Sí, en Asunción. Vicente, el todo lo que habrá. En 78 años cumplió el 5 de mayo pasado. Último caché, por favor. Últimísima, señor Don Carlos. No, pero no, pero no. Y hay que estar por la altura de los bancos de Caramuguelos. Si no, pues, no, una última pregunta capaz, Don Carlos. ¿Cómo está el control de supervivencia? Escuchaste, hace un año aproximadamente, hablar de que dicho control sirva a ser a partir de abril, si mal no estoy. No, el control de supervivencia presencial, es decir, un asado tiene que irse a una oficina o a un centro de atención del IPC con su documento de decir acá estoy, estoy vivo. Eso está suspendido ahora hasta el 31 de agosto. Hay otras modalidades de hacer también el control de supervivencia con documentos, por ejemplo, con un certificado de vida y residencia. Nosotros estamos también implementando cruces de información con el registro civil, con la base de datos de hoy y todo el Ministerio de Salud Pública.